El Palacio de Bellas Artes, joya de la arquitectura mexicana, una belleza única en el mundo, el majestuoso estrado para la difusión del arte y la cultura en México. Este esplendoroso recinto celebra 80 años de su existencia y para festejarlo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes han preparado una programación multidisciplinaria que a partir de marzo y durante el año 2014 presentarán a destacados grupos artísticos nacionales e internacionales como la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo, la Orquesta Filarmónica Royal, exposiciones sobre Picasso, Octavio Paz y Ángel Zárraga, el destacado violinista Pincha Zuckerman. Además, por primera vez se presentará Sir John Elliot Gardiner con la Orquesta Revolucionaria Romántica, entre otros. Yo creo que una muy buena parte de lo que ha ocurrido en México en el siglo XX sin duda alguna ha ocurrido en el Palacio de Bellas Artes. Yo creo que se ha generado aquí nuestros intereses, se han estimulado nuestras pasiones por el arte y para mí es un lugar realmente muy significativo como lo es para muchos mexicanos. Por eso no podemos hacer menos que un gran homenaje en sus 80 años. El Palacio de Bellas Artes, un lugar cosmopolita en donde se alojan las musas de la música, la danza, la poesía, la pintura y el teatro. Nosotros nos hemos propuesto cuatro ejes temáticos para esta celebración, la difusión artística, la vanguardia tecnológica, actividades académicas y la memoria histórica. Los festejos del 80 aniversario no solo serán al interior del Palacio de Bellas Artes, sino que habrá actividades gratuitas en su explanada y en la Alameda Central. Asimismo, se llevará a cabo la transmisión de diversos espectáculos por internet y vía satélite a las distintas delegaciones del Distrito Federal y diversas ciudades del interior de la República. El Palacio de Bellas Artes, un espacio lleno de magia artística, en donde el tiempo se transforma en luz y belleza. Para nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.